En el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se cuenta con la clínica del dolor y cuidados paliativos donde se brinda la atención a los pacientes en las diferentes etapas de las enfermedades. La coordinadora de esta clínica es Jessica Vargas, quien indicó que cuentan con una serie de programas para trabajar en las diferentes etapas. Poseen la atención del paciente oncológico. Tenemos la atención del paciente oncológico, que es en cualquiera de las etapas en las que se encuentre el paciente porque muchas veces incluso colegas o las mismas personas piensan que nosotros estamos para allá cuando el paciente está muy mal, cuando ya no hay nada que hacer y sin embargo son muchas las intervenciones que realizamos desde el inicio de la enfermedad. El modelo de atención en medicina paliativa ha variado, teniendo protagonismo desde el inicio y va aumentando las intervenciones que realizamos. ¿Qué buscan estos pacientes? Básicamente controlar los síntomas que aparecen en el transcurso de la enfermedad y por los tratamientos que se le brindan a esa enfermedad, llámese quimioterapia, radioterapia, ¿verdad? Y además controlamos también la parte psicoafectiva de esos pacientes, por eso tenemos de la fundación el apoyo de psicología, ¿verdad? Paciente de dolor crónico benigno de difícil manejo. No todos los pacientes de dolor son candidatos a estar en la clínica del dolor del hospital, solo los pacientes que cumplan con determinados criterios para esa enfermedad de fondo, ¿verdad? Que ya hayan agotado todas las opciones terapéuticas a nivel de atención, de primer nivel de atención, de levades o de medicina general, entonces son referidos a nuestro programa. Atención domiciliar, actualmente 120 pacientes activos. Básicamente el equipo de medicina paliativa se traslada a los hogares de estos pacientes para atenderlos desde allá, en pacientes que ya sí están en una condición de terminalidad, que ya su funcionabilidad ya está afectada por la enfermedad de fondo. También atendemos a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas terminales, ¿verdad? Entonces los pacientes con enfermedad cardíaca, con enfermedad renal o a nivel del hígado, cirrosis y demás, en condición de terminalidad también a esa población nosotros abordamos. Obviamente en visita domiciliar los pacientes sí varían mucho, ¿verdad? Porque son pacientes que están, como le mencioné, en una condición de terminalidad, entonces ellos rápidamente cambian, ¿verdad? En la clínica atienden a los pacientes desde el punto de vista biológico y social, donde la participación de la familia es importante, sumado a ello la parte espiritual.